Nos encontramos aquí en la nueva convocatoria de un técnico en música que estamos ofertando en la región. Es nuestro primer técnico en música en la historia del SENA porque estamos cambiando historias. Y esto a nosotros desde Audiobran va a ser el próximo alimento que tendremos para todo el banco sonoro de nuestra entidad. Audiobran es el banco de sonido de todo el SENA nacional, el cual ahorita estamos fortaleciendo y estamos fortaleciendo también nuestro grupo de ensamble musical que es la Banda Nacional del SENA. Entonces te invitamos a que hagas parte de este selecto grupo. Esta oferta se hizo principalmente por la necesidad que hay en Valledupar de que la gran mayoría de personas que interpretan los instrumentos musicales son empíricos y requieren de una certificación para poder hacerla y poder empezar a trabajar. Estas titulaciones son un complemento de todo lo que he venido haciendo durante muchos años. 12 años como vocalista y corista, músico del grupo Cabras, del Cabras Cabras. Actualmente estoy trabajando con el maestro Rolando Ochoa en la zona 8 como vocalista, cantante, músico. Y en el 2009 cuando se acabó el Factor X 2009 que en esa época ganó Cian, la pareja de esposos y nosotros estuvimos como grupo son tres. Éramos tres chicos con sueños. Inclusive uno de ellos también fue aprendicena del primer técnico en producción audio digital. De ahí sale el técnico como yo ingreso al aspirante como técnico. Esta titulación es como un complemento de todo ese tutti-frutti, como decimos acá en la costa, tutti-frutti, para enriquecer más los conocimientos y fortalecer más lo que como talento y como aprendiz queremos llegar a ser. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.